¿Y cómo así pasaste de ser la caperuza de los sándwiches a secretaria de una gerencia? El señor Nicolás me dio la oportunidad. Ah, ¿y por qué te dio la oportunidad específicamente a ti? Porque una vez yo le ayudé con sus cosas acá en la oficina. ¿Y su secretaria? Se llevaba muy mal. ¿Y ustedes sí se llevan bien? Sí. En lo profesional se entiende. No lo entendería de otra forma. ¿Dónde estudiaste? En el Secretary Happy Institute. ¿Dónde? En el Secretary Happy Institute. ¿Nunca escuché hablar de ese lugar? Ah, está en Colmena con Wilson. Es bilingüe y te dan título de la nación, todo. Igual nunca escuché hablar de eso. Si quieres me puedo hacer una prueba. Puedo redactar una carta. Taquigrafía. Bueno, ese era un curso opcional. Dijiste que era bilingüe. Español e inglés. A ver si... ¿Podrías traducir este artículo al inglés? Sí, claro que sí. ¿Para cuándo lo quieres? Ahora mismo. Decoración Ericka Zelinsky. Es una casa hermosa. Es una casa hermosa. Es muy, muy hermosa. Es rojo y azul. Y la habitación... Es... Nona. Hola, Nicolás. Qué sorpresa. ¿Qué haces acá? Pasé a saludarte y me encontré con tu nueva secretaria. Sí, la señorita Milagro Sánchez Huamán es muy eficiente. Además, bilingüe. Acabo de pedirle que traduzca un artículo al inglés. Nonita, Milagro tiene otras obligaciones. Que cumple y por favor no le hagas perder su tiempo. Sí, yo puedo dar fe de su dominio en los idiomas. Thank you, mister de las casas. You're welcome. Eh, Milagros, puedes retirarte. Nice to meet you, Mrs. Maldini. Me imagino que es el máximo inglés que aprendió en su Happy Institute. ¿A qué has venido, Nona? Nicolás, no puedes fijarte en esa muchacha. ¿No has venido hasta mi oficina para insinuar que quiero algo con mi nueva secretaria? Tenía que conocerla. Bueno, ahora que la conoces me imagino que estarás más tranquila, ¿no? Ni tanto. Esa chica es tan insignificante que me preocupa. ¿Por qué? Porque son tu debilidad. Nona, no tienes nada. Hay que preocuparte en serio. En serio. Además, mi relación con Adrián está pasando por un muy buen momento. Espero que así sea. Sí, sí. Y esta chica, Milagros, es súper respetuosa. Jamás se metería conmigo. Igual no le des tanta confianza. Me he enterado de una cosita de ella. ¿Qué cosita? Es hermana de esa Rubí. Sí, yo sé, pero... no se parece en nada a su hermana. ¿Estás seguro? Sí, completamente. Milagros y Rubí no tienen nada que ver la una con la otra. No se parecen. Milagros es una chica y Rubí o Rufina es otra. ¿Rufina? Sí, así se llamaba antes de cambiarse el nombre. Qué horror. Bueno, no te horrorices, ¿sí? Y créeme, no va a pasar nada entre Milagros y yo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Aquí están los documentos que me mandó el primer. Ah, ya. Gracias, Milagros. Déjenlos ahí. ¿Necesita algo más? Eh, no. 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 Eso es todo. Puedes retirarte. Para que sigas practicando tu inglés. Gracias por ayudarme con su abuelita. El artículo que me mandó era bien difícil. Gracias por ayudarme con la señora Maldini. No te preocupes. Pero yo pensé que tú eras políglota. A la justa soy bilingüe. Y eso. Pero le dijiste a Milona que hablabas inglés. Lo dije para impresionarla. O sea, usted sabe que yo necesito el trabajo y no quería que me despidiera. Y después se ponga a buscar una secretaria más calificada y... No te preocupes. Eso no va a pasar. Yo estoy muy cómodo trabajando contigo, ¿sí? Quédate tranquila. Gracias. Yo también estoy muy cómoda trabajando para usted. Usted es el mejor jefe del mundo. Gracias. 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 Gracias.